¿Cuál es el origen de la vida? Y a lo largo de la historia hemos tratado de responderla de la mejor manera posible con las herramientas o entendimiento de la naturaleza que hemos tenido al alcance de la mano. Por mucho tiempo, debido a la falta de instrumental requerido, la falta de conocimiento sistemático y de procedimientos para poder experimentar con el medio que nos rodea, con la naturaleza, era de esperarse que surgieran ideas mitológicas. En cada región del mundo, ideas para tratar de explicar eso. La aparición de entidades mágicas, divinas, sobrenaturales, que eran capaces de tomar decisiones sobre el acontecer del mundo natural y, por consecuente, también del ser humano. Por ejemplo, en el Medio Oriente surge la noción hebrea de un dios como tal, que es el encargado de crear todo lo que conocemos. En otras regiones, como en China o en la India, surgen una gran cantidad de dioses, no solamente uno, sino muchos y su respectiva mitología. En Grecia, igual, en el Imperio Romano, igual, muchos dioses se encuentran presentes en cómo forman y dan origen a la vida. Acá en América nos encontramos con la cultura, por ejemplo, Inca y la pre-Incaica, en donde se adoraban a ciertos dioses. El dios Inti es uno de ellos, el dios Sol. En el caso de Mesoamérica, los pueblos mexicanos, los mayas, los aztecas y demás, dan origen a ideas como el Popol Vuh, en donde se menciona que el hombre surge del maíz. Y así, cada cultura, en cada región del mundo habitada por humanos, trata de darle explicación al origen de la vida. Y así, a como hay tantas culturas, hay también distintas maneras de verlo y narrarlo. En el caso, por ejemplo, de la cultura occidental, el cristianismo es la creencia creacionista más aceptada por aquellos que practican este tipo de fe. Y es algo que ha sido importado gracias a la aparición del Imperio Romano y su mezcla con las culturas judías en ese entonces. Después le importan al Imperio Romano y el Imperio Romano se encarga de distribuirlo dentro de Europa, en sus provincias, y posteriormente domina todo el pensamiento europeo. Y con la colonización de América, los ingleses y los españoles, junto con los franceses, traen sus creencias cristianas también a estas tierras. Eliminando de paso las creencias que ya se encontraban de las culturas previas, las culturas precolombianas acá. El tema de estas creencias es de carácter geográfico, más que todo. En algunos lugares es un tipo de creencia, mientras que en otros lugares es otro. Y lo que tienen en común todas ellas es que su origen es mitológico, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Y sin embargo, es tanta su influencia que, hasta hoy en día, muchas personas las toman como muy personalmente, como muy ciertas. Pero bien, con el paso del tiempo, surgen nuevos pensadores, tal fue el caso de Platón y Aristóteles en la Antigua Grecia, estamos hablando en el siglo IV antes de nuestra era, quienes establecen o quienes proponen una idea, una especie de fuerza vital presente en todos los seres vivos. Es gracias a esa fuerza que ellos establecen, a esa fuerza que ellos pensaban como tal, que existía, que ellos establecen el concepto de abiogénesis, es decir, que la vida surge de la materia muerta. Y que observaban ellos, observaban un tronco de árbol podrido, y que de ahí aparecían insectos, hongos y otro tipo de plantas. Podían observar animales en descomposición y de ahí salían gusanos, insectos y otros animalitos pequeñitos que llegaban, que eran animales carroñeros, que llegaban y según ellos de ahí surgía la vida. Es más, de ellos surge también el concepto de ánima. Esa fuerza vital también conocida como ánima, es decir, que animaba a los objetos, les daba movilidad, les daba movimiento. Y es lo que separaba a los seres vivos de una roca, de las montañas o de los ríos, o del viento mismo, como tal. Ese concepto de ánima a lo largo del tiempo se ha ido modificando, cambiando, por uno que otro filósofo, o por uno que otro pensador, o por una que otra religión, hasta llegar al concepto de alma que tenemos hoy en día, o que se conoce hoy en día. Pero bien, todo eso surge justamente del trabajo investigativo de Aristóteles y de Platón. Y este concepto de la adiogénesis se mantuvo como cierto por mucho, mucho tiempo. Hasta que en 1861 aproximadamente, el científico Luis Pasteur lo echa por tierra. En sus experimentos, Pasteur ubicó en unos matraces de vidrio, con cuello alargado, alimentos de varios tipos, y los esterilizó, matando con ellos todos los gérmenes, bacterias, hongos, que fuesen a tratar de contaminar la comida que se encontraba dentro de estos matraces. Con esto, logró que la comida, los alimentos que utilizó para el experimento, se mantuviesen, se preservasen por más tiempo. Y para poder demostrarlo, tomó uno de los matraces, rompió los cuellos de vidrio, y en cuestión de días, la comida se empezó a descomponer, porque justamente las bacterias y gérmenes que estaban alrededor, lograron entrar y empezaron a descomponer los alimentos. Esto demostró que la vida procedía, por lo menos desde ese punto de vista, procedía de otros seres vivos ya previamente existentes. Esto dio paso a la idea de la biogénesis, es decir, la vida surge de un organismo vivo ya existente previamente. Con el paso del tiempo y con nuevos descubrimientos que se fueron realizando, nuevas ideas fueron surgiendo. Por ejemplo, fue apenas a inicios del siglo XIX que nos dimos cuenta de la existencia de los asteroides, esas rocas que se encuentran en el espacio y que eventualmente llegan y caen a la Tierra en forma de meteoritos, como este que está acá. Esta idea, al tener meteoritos en nuestras manos, despertó la idea o la inquietud de preguntarse si acaso la vida no procedía del espacio por medio de uno de estos. meteoritos, es decir, que la vida pudiera venir dentro de estas rocas. Aparece así la idea de la panspermia, en donde se mencionaba que en el interior de los meteoritos podrían venir esporas del espacio exterior, provenientes, originadas tal vez de otro mundo o de otro lugar, pero que al entrar a la Tierra encontraron las condiciones necesarias para poder desarrollarse. Similar a la idea de la panspermia, aparece la idea cosmozoica, en donde en vez de ser esporas, lo que venía dentro de los meteoritos eran bacterias. Sean bacterias o sean esporas, la vida se originaba del espacio. Es decir, que la vida no surgió en la Tierra, sino que venía del espacio. Pero bien, estas son ideas que ya han sido, pues, obviamente descartadas. Porque tenemos en nuestras manos la capacidad de analizar con detalle los meteoritos y sabemos que dentro de ellos no viene nada de eso. Pero bien, esto ha sido parte del descubrimiento, parte de las ideas que fueron desarrollándose. Posteriormente surge la idea del origen quimio sintético de la vida. Esta idea sugiere que la vida surge de los elementos químicos que se encuentran presentes en la Tierra, pero no en la Tierra tal como la conocemos, sino en la Tierra primitiva. Es decir, recién formada la Tierra, donde teníamos una atmósfera que no era rica en oxígeno, pero sí en otros gases como el metano. Y que esto, junto con la presencia de agua, permitió la combinación y la aparición de las primeras moléculas orgánicas, que posteriormente dieron paso a la vida. Basándose en la idea quimio sintética, se da paso a una nueva manera de explicar el origen de la vida, conocida como el polímero primordial. En donde unos investigadores sugerían de que la arcilla como tal, era la precursora de todas las moléculas orgánicas como tal. La arcilla. ¿Dónde han escuchado eso antes? Pero bien, otros, como el científico Sidney Fox, propuso que estos polímeros primordiales dieron paso a las proteínas. Una idea completamente distinta. Lo que sí es un hecho que hoy conocemos es que definitivamente el origen de la vida tiene un origen químico, y que los elementos que nos conforman a cada uno de nosotros provienen de elementos químicos presentes en la Tierra. Es más, estamos hablando de unos 25 elementos de la tabla periódica que están presentes en cada uno de nosotros. Se han realizado una serie de experimentos posteriores a ellos, en donde se demuestra que efectivamente es posible, con los elementos químicos encontrados en la Tierra Primitiva, el poder generar moléculas orgánicas. Tal fue el experimento realizado por los investigadores Stanley Miller y Harold Ury en 1953. Ellos lograron replicar la atmósfera primitiva y lograron condensar moléculas orgánicas, dando así sostenimiento a la idea de que efectivamente las moléculas orgánicas lo único que requieren es de los elementos químicos necesarios para que se puedan combinar, sin ningún otro factor externo que las manipule.